El cambio de paradigma, uno como profesor, uno llegaba, uno decía voy a dictar clases y uno como que se quedaba con el dictar clases. Hoy en día ya cuando voy a decir, no, no voy a dictar, voy a trabajar la clase, voy a elaborar la clase, voy a desarrollar la clase. Y eso es lo que realmente estoy haciendo con mis estudiantes. Ya hoy en día no es el profesor, no soy la profesora que está ahí, la única que manda en el curso, la única que habla. No, hoy en día son mis estudiantes los que trabajan, los que desarrollan, los que elaboran y yo soy una guía para ellos. No solamente el profesor de Uninorte, el SEDU creo que debe hacer la publicidad para que vengan los profesores de toda Colombia. Yo les diría, si quieres vivir una nueva experiencia, si quieres que tu clase realmente tenga un revolcón, haz el diplomado en el SEDU que es espectacular. Sobre todo los invitados, los conferencistas que traen, traen con ideas y lo ponen a uno en práctica, que son sencillamente geniales y maravillosas. Entonces, venga al SEDU y haga el diplomado y usted verá un antes y un después. Realmente sí se siente el cambio. ¡Gracias!